Decreto 2092 de 1986 Julio 2, derrogado por el artículo 90, Decreto Nacional 4.725 de 2005 modificado parcialmente por el Decreto Nacional 374 de 1994, modificado parcialmente por el Decreto Nacional 677 de 1995 por el cual se reglamentan parcialmente los títulos 6 y 9 de la Ley 09 de 1979, en cuanto a elaboración, envase o empaque, almacenamiento, transporte y expendio de medicamentos, cosméticos y similares. El Presidente de la República de Colombia, en uso de las atribuciones que le confiere el orden al tercero del artículo 120 de la Constitución Política y la Ley 09 de 1979, Decreta, Capítulo 10, Duración y Renovación de los Registros, Artículo 119. Los registros de que trata este decreto tendrán una duración de 10, 10, años, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la resolución que los otorgue y podrán renovarse por periodos iguales. Artículo 120. El número correspondiente al registro sanitario se asignará por la División de Vigilancia de Productos Bioquímicos, de conformidad con el orden que se lleve al efecto. Artículo 121. El término de renovación de un registro se contará a partir de la fecha de vencimiento del primer registro. La solicitud de renovación de registro deberá presentarse por lo menos entre los 12, 12, y los 6, 6, meses, antes del vencimiento del mismo. Artículo 122. Si se hubiere vencido un registro o abandonado una solicitud de renovación o se desistiera de ésta, el correspondiente producto no podrá importarse ni fabricarse en el país, según el caso. Si hubiera existencias en el mercado, el Ministerio de Salud dará a los interesados un plazo de 6, 6, meses para disponer de ellas, transcurrido el cual el Ministerio de Salud ordenará el decomiso. Así mismo, no podrá solicitarse nuevo registro para el mismo producto, antes de haber transcurrido un término de un, 1, año, posterior al vencimiento del registro o licencia. Artículo 123. Se entenderá abandonada una solicitud de registro o de renovación, cuando hubieran transcurrido 60, 60, días calendario, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la Providencia que hubiere impartido alguna orden sin que el solicitante le hubiere dado total cumplimiento. Se exceptúe el caso en que éste pudiere comprobar fuerza mayor como causa de su retardo, siempre y cuando que, finalmente se efectuará el ordenado sin que el plazo exceda de 9, 9, meses. Artículo 124. Cuando se solicite la renovación del registro y el Ministerio de Salud determina la necesidad de realizar análisis de laboratorio, podrán canjearse en el mercado las muestras presentadas con la solicitud por otras del mismo producto o tomarlas directamente. Artículo 125. Si los documentos para la solicitud de renovación estuvieren incompletos, se procederá de conformidad con lo ordenado en el artículo 105 de este decreto. Artículo 126. Si la solicitud de renovación se hallare completa se procederá a su estudio y trámite como si se tratare de una solicitud nueva. Artículo 127. Si se autorizare una renovación o un cambio de fórmula, condicionada determinadas modificaciones en el producto o en sus usos o, en general, al cumplimiento de nuevos requisitos fijados en la correspondiente providencia, el solicitante tendrá 6, 6, meses para ajustarse a lo dispuesto por el Ministerio de Salud. Artículo 128. El registro se renovará bajo el mismo número que tenía inicialmente pero seguido de la letra R, adicionada con los números 1 o 2 y así sucesivamente, según se trate de la primera o de otras renovaciones consecutivas. Adicionalmente, el Ministerio podrá ordenar la colocación de una clave suya de identificación para productos renovados. Artículo 129. Los análisis de laboratorio concernientes a los productos regulados por este decreto, serán practicados en el laboratorio del Instituto Nacional de Salud, u otro laboratorio debidamente autorizado. Parágrafo 1. El Ministerio de Salud coordinará con el Laboratorio del Instituto Nacional de Salud, con las Secretarías de Salud y con los Servicios Seccionales de Salud, el establecimiento y prestación de los servicios necesarios para la descentralización del control y vigilancia de los productos, inclusive los de análisis. Esta coordinación se hará dentro del Programa de Organización de la Red Nacional de Laboratorios de Salud. El Ministerio de Salud, mediante resolución de carácter general, podrá habilitar otros laboratorios para que en los mismos se realicen los exámenes de que trata este artículo. Parágrafo 2. Con arreglo a la Ley 23 de 1962, los jefes de la Sección de Control de Medicamentos de los Servicios Seccionales y Secretarías de Salud Departamentales y Municipales, serán químicos farmacéuticos graduados. Parágrafo 3. Los análisis de medicamentos, cosméticos y demás productos que se realicen en los laboratorios seccionales o regionales de la Red Nacional de Laboratorios de Salud, coordinada por el Instituto Nacional de Salud, se harán bajo la dirección técnica de un químico farmacéutico graduado. Artículo 130. A medida que se vayan aprobando productos sometidos a renovación o revisión y que estén amparados por licencia expedida con anterioridad a la vigencia del presente decreto, se cambiará ésta su nombre por el de registros y se les asignará un nuevo número, que armonice con la numeración adoptada por los registros.